La universidad nos transformó en adultos y profesionales, nos dio las herramientas necesarias para salir y enfrentar la vida, nos dejó certezas y también nos dejó dudas, pero nos formó responsablemente para entender que la capacitación permanente y la actualización son las acciones que siempre deberán acompañarnos para ejercer en la profesión elegida. El mundo de hoy en permanente y acelerado progreso y cambio así lo requiere. Cerramos un ciclo, y cerrar un ciclo no es cerrar el libro, es dar vuelta a la página y empezar otro capítulo de nuestra propia historia, con coraje, con sueños, con pasión. Llegó el tiempo de ofrecer lo recibido y comprometernos con la sociedad de la mano de nuestro deseado y hermoso título alcanzado. Llegó el tiempo de enfrentarnos a la vida, a posibles fracasos, a nuevas oportunidades. Es el tiempo de tomar decisiones, es el tiempo de hacer nuestro camino, acompañados por la mochila de increíbles experiencias y recuerdos y afectos obtenidos en nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Ella, a través de su escudo, nos requiere a contribuir, ya como hombres y mujeres, el desarrollo nacional con dignidad y en libertad, y nos convoca a creer, a crear y a crecer.